Ahí tenemos a Chucho, a mi tío Calo, a Primana ya pasando, estamos esperando a la novia, están esperando a la novia. ¡Gracias! 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 en el especial los enriquece y los fortalece, con un tratamiento especial para asumir al mundo en perfecta fidelidad y cumplir la demás responsabilidad del matrimonio. Por lo tanto, el ámbito de la Iglesia les pregunto acerca de su determinación y propósito. El prohibido enriquece, vinieron a contraer patrimonio sin ser coaxiados, sino libre y voluntariamente. Al emitir el estado del patrimonio, ¿están dispuestos a amarse y a respetarse propiamente durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir el diablo responsable y amorosamente de los hijos y a educarlos en una ley de Cristo y de su Iglesia? Bueno, bien. Y aquí quiere encontrar el santo matrimonio con sus manos derechas y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Recuerda ir a todos. Y aquí quiere encontrar el santo matrimonio. Dar a todos los hijos y a aquellos años que han recibido la presión kanske y ahora ellos no están dispuestos y lo están dispuestos. Entордamos los muchos de los muchos que sentinemos al día de día de día que he hecho una experiencia entre antes e proud estén preparando la vida de día. La pied fraudulentas general de que nosас Statikkeak được laid a para amar. de la eternidad, para la mano, y la espalda, que es el mejor proceso de mi vida. que es el mejor proceso de mi vida, El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y los tome con su bendición. Lo que Dios ha unido que no nos separe en el mundo. El Señor bendiga a estos anillos que se van a entregar de uno a otro como signo de amor y de fidelidad. Amén. 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 Bueno, aquí hay lo que se llaman las alas. ¿Qué significan estas alas? Las alas significan la bendición que Dios da a Héctor y a Lucrecia en la vida de San Juan. En función a los bienes materiales. Sientan que Dios los va a decir que Dios va a dar a través de los cuantos medios para que vivan dignamente. ¿Sí? Esa es la tasa. Por eso les toca que, ahora tengan los dos, porque eso es un trabajo compartido. Todos los que hacen los esposos en función de su trabajo material, es para el bien de hogar. Y además, también se indica que el tratamiento del matrimonio es un tratamiento de servicio. Por eso, desde la vida de la matrimonial, se debe ayudar a los más necesitados. ¿Sí? Que Dios nos bendice, nos bendice, nos damos. Que vivan también nosotros en nuestro objetivo de misión para la bendición. ¿Listo? Y que ellos sirvan también para llevar a muchos necesitados en el nombre del Padre, y en el hijo y en el Espíritu Santo, amados. ¿Ya? ¿Ya están casados? El novio puede ser a la novia. ¿Ya? Nosotros les damos un aplauso. ¿Ya? 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 El Cristo ha unido sus vidas para que se mantengan con cortes del amor, quienes contraven el vínculo santo de la alianza matrimonial, y van a participar del sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Oh Dios, que con tu poder creas en todas las cosas, sacándolas de la nada, y que desde el principio todo lo ordenas, tú hiciste el hombre de madre y semejanza, y le dices por ello de separarle a la mujer, para que ya no fueran dos, sino una sola carne. Enseñándonos así que nunca será lícito separar lo que tú mismo has querido unir. Oh Dios, que por venir del misterio tan encenso, consagrase la unión con llorar, de manera que en la alianza anunciar, fuese prefigurada el sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, porque en la mujer se une al varón, que concedes a esta unión establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira como dada a estos hijos tuyos, Héctor y tu presión, que unidos en tu matrimonio suplican ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia con tu espíritu, para que por tu caridad derramada en sus corazones, permanezcan fieles en la alianza con tu lugar. Aún que en tu hija ofrecen los dones del amor y de la paz, y conceda de imitar siempre a las santas mujeres cuyas alabanzas cantan las escrituras. Confíe plenamente en ella a su esposo Héctor, la reconozca como compañera de igual dignidad, y coherera de una inédita vida de gracia. La corte del honor del hino y la ame siempre con el amor por el que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, les suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan fieles en la fe y en los mandamientos, y al compartir sus vidas sean inventadas por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos por el Evangelio, manifiesten ante los demás el buen testimonio de Cristo, que sean repuntas o mios, sean padres de probada virtud, que amudean a los hijos de sus hijos, y que después de una feliz ansiedad, lleguen al reino celestial en compañía de los santos, por Jesucristo, nuestro Señor. ¡Aleluya! Ya se pueden colocar en pie. ¡Aleluya! Entonces acá ya se acaba la aceleración del matrimoncio, en este director, hermoso, hermoso. Entonces ya ahorita nos vemos en lo que es, que fieste una pierta y cambie. ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Gracias.